Tengo un comentario, tengo un comentario que mientras que Luares me pasa una cosa que le he pedido No Luares, ese no es, ese no es, ese no es Era uno que tenía el de él y el de ella, las dos capturas Si me estás escuchando, no sé si estás por aquí Luares No sé si me estás escuchando o solo por Whatsapp Pero ese no es Me pusieron un comentario en el vídeo, en uno de los vídeos No sé si fue en la charla que hice ayer con Soul o en alguno de los extractos Y dice lo siguiente Aprovechando que en sí mi cuenta es anónima Diré algo sobre Capa Invisible Yo la conocí por mi hermano en un círculo de Harry Potter En el cual eran días y noches hablando de películas Y yo recomendaba un canal que se llamaba Kai47 Que para mí es el mejor youtuber de Harry Potter en español Ella no se lo tomaba nada bien y su fan menos Yo en ese tiempo no la seguía Tiempo después hicieron una colaboración en un podcast de ella Lo cual le resultó bastante beneficioso a ella Pero él estaba en mil líos que hicieron que se retirara Pues en el grupo donde ella era administradora en Facebook Estaban celebrando que ahora Capa era la número uno de HP Harry Potter Porque Kai se retiró por problemas personales Y ella era partícipe de ello Yo mostré mi desacuerdo Y me expulsaron de ese grupo Luego le conté eso a un canal algo grande Porque me pareció horrible Pero curiosamente el grupo ahora era privado Y los posts donde Kai Ranra, bienvenido Muchísimas gracias por ese pedazo de regalo Y bienvenido a la familia No te vayas nunca No te vayas nunca, ¿vale? Pero curiosamente el grupo ahora era privado Y los posts sobre Kai Estaban borrados O ya no se podían ver Ella es una falsa asquerosa Que cuando vio que el tema Harry Potter Estaba más que muerto Empezó a sacarlo de su ex Que también era amigo de mi hermano A raíz de ello Se dejaron de hablar Y lo eliminaron de sus amigos Manuela, ¿cómo estás, corazón? Bueno, pues esto es una experiencia Que nos cuenta Un muchacho en... Luare, tengo que verlo De té penoso, tío Ponme lo de té penoso aquí, Luare Y lo vemos hoy en el directo Lo vemos hoy en el directo Que al final no O lo grabo O lo grabo Ay, pero qué infantil Pero qué infantil Carime, esto que me mandas Habrá que averiguarlo Dice Carime Me manda Carime esto Carime Yo, hija mía Muchas veces Entiendo 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 la edad Carime Carime Usted está más hecha Para la señorería Carime Usted está hecha ya Para la señorería Hay veces que te tomas Literales y cosas Y luego de otras cosas No te enteras Y luego Carime Yo te veo más Patelesalseo ya Carime, de verdad A ti estas cosas Se te van Carime Dice una cuenta Para nada sospechosa ¿Vale? Una cuenta De lo más normal Que te puedes encontrar ¿No? Pambisito Orgulloso Andan diciendo Por las redes Que Nimo y Delox Se están Comiendo La nueva pareja De las redes Vas a tener Bastante contenido ahí A ver Yo creo que Es más que Obvio Que Bueno Creo que Delox No le he llegado A preguntar Pero creo que está Como de vacaciones ¿No? En Argentina Él ahora Si Delox Le sobra la pasta Por lo visto ¿No? Pues se irá de vacaciones No sé ni cuántas veces Se irá Y le habrá apetecido Irse y se ha ido Pero yo entiendo Que habrá ido Con su pareja Entiendo que ha ido Con su pareja Que hay mucha gente Que está diciendo Como que el Delox Está muy simple ¿No? Yo no sé O sea Las amistades Entre hombres y mujeres Existen Yo tengo muchas amigas Con las que Vamos Yo tengo amigas Con las que me iría de viaje Y no pasaría nada Así de claro os lo digo Javi ¿Sabes cuando sale El debate de Nimo y Dallas? Sí Si no me equivoco Y creo que lo puedo decir Él tenía pensamiento Bueno creo que lo dijo De hecho aquí Él tenía pensamiento Para sacarlo el 17 Si nada se retrasa Si vas a verlo Del penoso Te recomiendo Los videos de Marciano Blog Uff